Se presentan como una propuesta demasiado interesante en los años 2006-2007 aproximadamente para el chileno o la chilena promedio que básicamente estaban surgiendo, eran estudiantes que estaban terminando sus carreras o que estaban derechamente, ya tenían su primer trabajo y querían un vehículo económico. Por otro lado también querían un vehículo lindo que se pareciera a vehículos de mayor gama. Ese era el segmento que estaba apuntando el vehículo chino cuando recién llegaron a Chile, cuando recién se empezaron a rimar los vehículos chinos y técnicamente ofrecían a la vista la misma calidad que los vehículos tradicionales, entiéndase Kia, Subaru, Mazda, Toyota. Y eso era lo que te proponía un vehículo chino, en realidad que iba a tener la misma calidad, el mismo equipamiento, que iba a tener el cuero, que esto, que lo otro que las luces LED. Y al final nos dimos cuenta que esos autos, los primeros que llegaron no duraron más de 2-3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno se pregunta cómo se hizo un auto. Bueno, es que realmente ahí está el problema. Tú no puedes fabricar un vehículo tan barato y que compita y tenga las mismas prestaciones que los vehículos tradicionales, ¿cierto? No puede tener la misma calidad, no puede tener el mismo motor. Todo lo mismo no, es como imposible. Entonces, esto era lo que proponían este tipo de vehículos. Cautivaron a mucha gente, pero luego los clientes se dieron cuenta de la calidad y de los problemas que estaban teniendo y la dificultad que tenían para conseguir repuestos. Entonces, al día de hoy nos preguntamos, ¿hoy siguen siendo igual los vehículos chinos? ¿Siguen siendo igual de malos, de mala calidad, de problemáticos? La verdad es que han tenido un salto cuántico, pero no todos. Y en este video te cuento cuál es el segmento que ha tenido ese salto cuántico. El IFAN 320, el cual estamos viendo ahora en pantalla, era un vehículo que era una propuesta espectacular para el año 2010, en el año en que llegó a Chile. Y la verdad era algo súper interesante porque, bueno, era súper barato. Tenía radio MP3, tenía conexión auxiliar, tenía conexión USB, tenía aire acondicionado y era un vehículo súper bonito. También tenía focos con lupa o luces direccionales. Y esto lo hacía ver un vehículo como de mayor gama, entiéndose. Algo más caro, algo más equipado, traía neblineros también. Tenía un motor 1.3 litros de 4 cilindros y 16 válvulas. Que, bueno, era un motor bastante económico. Y el problema, bueno, siempre fue problema en esos años encontrar repuestos para estos vehículos. Pero es que era bastante complicado, o sea, no tenían tanta representación. Siempre fue un tema de qué hablar en esos años. Y así fue. Este auto llegaba con un precio de 4.4 millones a Chile. Y el tema es que si tú lo comparas, por ejemplo, con un Suzuki Swift del año 2010, del mismo año, vas a darte cuenta de que, si bien te ahorras 2 o 3 millones de pesos, con el IFAN 320 ibas a tener demasiados problemas ya, sea con confiabilidad, con calidad de materiales, con lo que hemos estado hablando ahora. Y sobre todo también con el tema de repuestos. O sea, era complicado encontrar repuestos. No había muchas casas de repuestos y también faltaban repuestas. Había un poco de obsolencia dentro de los concesionarios. Eso por una parte con el IFAN 320. Ahora, si tú comparas con el Suzuki Swift, había repuesto. Lleva años en el mercado. Tenía representación. Y también tenía una reputación detrás que era la confiabilidad de un japonés. Era la calidad del vehículo japonés, que si bien no era un vehículo ostentoso, no era un vehículo de alta cama, ni tampoco un vehículo caro, ni tampoco un vehículo que ofrecía los últimos materiales del mercado con la mayor calidad posible. Si te entregaba una calidad que te da confiabilidad y te da tranquilidad de que el vehículo te iba a funcionar correctamente durante años. Y no ibas a tener problemas del tipo que estamos hablando actualmente. Por otra parte, tenía seguridad. Era un vehículo seguro debido a las cuatro estrellas otorgadas después de las pruebas de choques por Euroncap. El IFAN 320 no tenía seguridad. Entonces, tú evaluas lo que obtienes. Muchos vehículos como el Cheritigo 2, Cheritigo 3, han tenido ya un cambio bastante importante porque han alcanzado cinco estrellas de inseguridad. Entonces, esto nos quiere decir que es importante informarse acerca del vehículo en específico que tú quieres comprar. Porque, en realidad, muchos y la gran mayoría de los autos chinos han tenido ese salto cuántico del que hablamos en seguridad y tecnología. Pero hay algunos que no se han presentado pruebas de choque o no existen. Por ende, es importante indagar cuál es el vehículo que yo me quiero comprar y si tiene o no pruebas de choque. Eso es súper importante. Volviendo al IFAN 320 como ejemplificación de la gama de entrada de vehículos, ¿cuál es el punto aquí? Que tú te comprabas un vehículo más barato y tenías cero estrellas de inseguridad. Pero, en cambio, te comprabas un Suzuki Swift que, no sé, puede haber sido uno o dos millones más caro. Y podías tener más seguridad y más calidad. Esa es la comparativa. Ese es el punto. Bueno, si quieres tener más chiches, puedes comprarte el chino. ¿Sí? Pero, con el riesgo de que te pueda fallar y que te vayan a fallar los plásticos y un montón de problemas que van a surgir antes de tiempo. Pero el Suzuki Swift va a ser más confiable a la larga. Esa es la comparativa. Esa es la proporción. Esa es la diferencia entre un vehículo chino y un vehículo, entiéndase, tradicional. Vuelvo a repetir. Swift, Toyota, Nissan, Kia, todo eso. Ahora, hoy por hoy, podemos decir algo distinto de los vehículos chinos. Ya han evolucionado y han tenido el salto cuántico. El famoso salto cuántico de que muchos hablan y de que te mencioné en la intro de este video. ¿Cuál es ese salto cuántico? Bueno, simplemente el salto cuántico significa que tuvieron un salto en tecnología y en calidad de fabricación. Estos vehículos antes eran así como el Lifan 320, por eso lo puse tanto como ejemplo, porque eran de esa forma. Y hoy en día se presentan como la Chang'an Unitec que están viendo ahora en pantalla. Se presentan como el Javal H6. Se presentan como ese tipo de vehículos. Como el Jelly Cool Ray. Que son vehículos bastante equipados, pero muy, muy, muy equipados. O sea, al verlos, uno llega a dudar de que sean vehículos realmente chinos. O sea, totalmente chinos de fabricación y calidad de materiales chinos. Pero, ¿por qué se dio esto? O sea, ¿se siguen fabricando en China o no? La verdad es que sí. Si se siguen fabricando en China, gran parte de estas marcas son casi todas estatales. Hay muy pocas que son marcas privadas, como por ejemplo, Jelly es privada. El resto tienden a ser estatales. Y entre las más confiables se ubica Chang'an, se ubica Dongfeng, se ubica Cherry, se ubica Jelly también. Y, ¿qué podemos decir de esto? Ah, Great Wall, Great Wall obviamente. ¿Y qué podemos decir de esto? Que los chinos, ¿cómo obtuvieron esta tecnología y este salto cuántico? Simplemente lo que hicieron fue lo siguiente. Exportar a chinos que estudiaran ingeniería en mecánica automotriz fuera del país. Ya sea en Inglaterra, Alemania, Japón. En países donde se fabriquen y tengan la técnica y el conocimiento. El know-how, el famoso know-how de cómo fabricar y construir un vehículo. Eso es lo que hicieron los chinos. Y por otro lado, también contrataron ingenieros mecánicos de otras marcas. Ya sea Ford, ya sea Kia, ya sea Toyota. Que vinieran a este país, a China, a traspasar este conocimiento a los chinos. Para poder fabricar y para hacer realmente los vehículos como se deben hacer. Eso fue una de las estrategias que hicieron los chinos para poder fabricar y tener el salto cuántico. Tener ese cambio, ese cambio, ese antes y después de cómo se fabricaban los vehículos. Y también por otro lado, lo que hicieron fue a los concesionarios, a las marcas que quieran vender en su país. También le tendrían que traspasar un poquito de conocimiento dentro de China. Para que ellos pudieran comercializar. Que era un mercado bastante cautivo de mucha gente, de muchas empresas que quisieran comprar sus vehículos. Y le iban a ir súper bien. Y le iban a tener ventas casi aseguradas los fabricantes comunes, los fabricantes tradicionales. Entonces, así es como los vehículos chinos hoy en día tienen la calidad que tienen. Y vehículos como el Haval H6 que se han asemejado mucho a vehículos como los Lexus, por ejemplo. En seguridad, confiabilidad y también tecnología. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo veo es que el segmento de entrada de los vehículos chinos no es muy recomendable porque son más baratos que los demás. Y tienen menos confiabilidad. Pero los segmentos ya medio y alto, ahí ya podemos esperar calidad de fabricación, confiabilidad. Y también un vehículo con bastantes prestaciones que yo creo que no te va a dejar para nada corto. Sin nada más que decir, si te gustan los autos, sígueme en mi canal Car Wings de TikTok y YouTube. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó el video, te sirvió de utilidad y aprendiste algo nuevo, dale like, comenta, comparte y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima.